Hace unos días, como ustedes saben, estuve en Alemania y me encontré con un montón de jóvenes científicos, algunos que ya están trabajando allá o están estudiando, muchos de ellos con muchísimas ganas de volver, algunos ya con proyectos en el corto plazo de volver. Hoy recibí el mail, el blog de uno de ellos, que no me lo dirigió a mí, lo escribió en su blog y alguien me lo mandó y me decía, no a mí, sino contaba en el blog, en la red, en estas nuevas y maravillosas formas de comunicación social que por suerte está construyendo la sociedad para que realmente veamos las cosas como son, no como las quieren que las veamos, sino que las miremos desde nuestros propios ojos, desde nuestros propios sentidos. Y me decía, escribía en su blog, que querían organizarse políticamente, los científicos, qué maravilla. Porque lo que dije ese día fue que si podíamos haber logrado estas cosas de más de 700 científicos retornados al país, si hemos logrado quintuplicar los recursos para las universidades, si hemos logrado articular programas sociales que ya no dependan de los punteros y por lo tanto la gente no sea rehén de la política, o de la política partidaria, para ser más exactos, si hemos logrado crear más de 5 millones de puestos de trabajo, si en los últimos 12 meses, en medio de la más formidable crisis económica que recuerde la humanidad, la Argentina está creciendo al 9%, si hemos acumulado más reservas en nuestro Banco Central que en toda nuestra historia, si ingresamos en el octavo año de crecimiento económico, crecimiento de la actividad económica, si hemos logrado iniciar un camino de desendeudamiento de la patria como nunca se ha visto en toda la historia, desde Bernardino Rivadavia hasta aquí, salvo honrosas etapas, que no voy a identificar para que nadie piense que vengo a hacer un mensaje partidario. Pero sí, bueno, vos lo dijiste, yo no lo voy a decir con el aditamento, pero quedaría feíto que la Presidenta dijera esas cosas desde el micrófono. Pero lo cierto es que todas estas cosas, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras, las hemos hecho desde la política. Mientras gobernaron el país, los que venían a hacerlo en nombre de doctrinas y teorías impuestas desde afuera, quienes lo hacían en nombre del neoliberalismo, nosotros que venimos de la militancia nacional y popular, que venimos de creer en la historia, en la patria, en nuestros héroes, en nuestros próceres, que sabemos que tenemos 200 años ricos y maravillosos, en donde también hubo enfrentamiento, pero que hemos logrado protagonizar en este bicentenario el recuerdo emotivo, popular y nacional más importante del que se tenga memoria, lo hemos hecho desde nuestras convicciones, desde nuestra historia y con la ayuda de todos los argentinos, y aquellos que beneficiándose con este modelo económico, político, social y cultural, todavía no han comprendido que este no es un proyecto de un partido, es un proyecto de país y de nación para todos los argentinos. Gracias. 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 Gracias.